El nuevo régimen académico de nivel primario regirá a partir del próximo ciclo para más de 3 millones de niños que asisten a escuelas públicas y privadas de la provincia. Ya no habrá aplazos en las notas de calificación. Los chicos podrían tener materias previas y quienes no aprueben no estarán obligados a compensar a fin de año. La libreta de trayectoria reemplazará al boletín de calificaciones y acompañará a los estudiantes desde el primero al sexto año de la educación primaria. Se buscará que la nota mínima sea 4 y la máxima 10 para quienes cursan entre cuarto y sexto año. Para los que van de primero a tercero deberá haber calificaciones como bueno, regular y muy bueno. El gobierno municipal a través de la Secretaría de Educación admitió que con un equipo especializado están analizando el proyecto. Lo estamos analizando, en realidad es el régimen académico del nivel primario. Lo que tiene es que tiene distintas instancias en tiempos y midiendo el progreso de los chicos de acuerdo a otros estándares. Estamos trabajando con un equipo de supervisión de primaria para poder, digamos, precisar exactamente en qué consiste. En referencia específica con el nuevo sistema de calificaciones, se estimó que las notas 1, 2 y 3 pueden ser estigmatizantes para los niños que reciben el boletín. Esta resolución está en línea con lo dispuesto por el Consejo Federal de Educación en donde las provincias de Buenos Aires y Córdoba son quienes más avanzaron. Sin embargo, desde la Secretaría de Educación o Municipal dijeron que seguirán analizando la propuesta y que no se implementará de ninguna manera hasta 2015. Sí, a partir del 2015, definitivamente. Gracias por ver el video.